de las que ha encargado la mar yo tal vez logro una qué barbaridad yo así hacia pura mano ya voltearlas hacia pura mano ya es diferente esto tiene el negocio de pupusas ya lleves a estas muchacas 3 las 3 aguantando frío más que más que ya está poniendo heladito que pase este helado que pasa esto del frío como que como que olo para el frío que chulada chulada como se ve la plancha esta plancha tiene una gran capacidad le caben varias varias tiene 25 pupusas tiene ahorita la plancha esta es de pollo ah y tiene tres señas no como la le pongo un sueño y de tuyo deja las señas usted vende de varias clases ahí camarón camarón si casi no es camarón que cuesta un poco conseguirlo por ahí en cambio acá sí aquí sí sí la buscan pero como la colonia en la barra ahí como ahí lo es como el maíz lo compran caro ahí por donde usted ve dios guardia la pura mano le dio vuelta a esa mía algunas de ustedes ya tengo varios años de quemarme yo ya lo siento que me quemo yo ya lo siento que me quemo ya está acostumbrada ya está acostumbrada vaya ya luego luego va a venir de nuevo y le va a traer la receta dice ajá va y la prueba también y ah claro si es que la vamos a hacer va aquí la vamos a hacer ajá y arregla le quito y si lo quito no lo voy a entrar no hombre nosotros acá no pasamos de frijol y queso frijol y queso jajaja jajaja mire que buenísimo haga sus pedidos jajaja vale mire mami si que ese cafecito se lo voy a agarrar por pura cortesía porque viera no si que yo heredé sus ojos negros y demás yo lo sé yo sí soy y yo más para que los amigos le vean si que ese café se lo voy a agarrar porque en verdad si por pura cortesía pero porque mucho me ha ignorado y toda la tarde me ha ignorado y toda la tarde pero como yo no soy un hijo que guardo resentimiento yo lo traigo mirito pero como lo quieres pues amarguito amarguito si bueno así miren amigos suscriptores me estoy tomando ya la segunda taza de café acá donde mi mamá la segunda será verdad que es la segunda si si ya había agarrado jajaja 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 es que yo no me muero de hambre jajaja jajaja ya con eric no habíamos tomado una tazada de cada uno eh jajaja jajaja aquí viene mi mamá mi mamá miren jajaja jajaja aquí vengo a ver si aprendo a hacer cosas porque yo no puedo a usted yo la mandé a sentarse es que da gusto para que descansara no vayan a pensar mal no vayan a pensar mal por eso es miren amigos escritores que los niños acá en El Salvador ellos desde que nacen en el año es posible caminan miren acá por ejemplo si la llana estuviera embarazada miren la pancita allí calporó vapor y esos niñitos cuando vienen a salir y cuando y así cuando cocinan y todo a esa altura cuando las niñas vienen a nacer vienen a nacer con aquel ritmo como que todavía funciona mi puentita tiene como 5 años la edad de reno hoy si te pasaste hermanita hoy si te pasaste pero en fin preparame una pupusa loca y con eso quedamos a mano preparame una pupusa loca oye como te dio no no si la diana hace locas también entonces mira Roxana vos te vas a ir normal normal alentadita alentadita que tan grandes son las pupusas locas que vende usted mire las he llegado a hacer así Dios guarda a unos 50 bueno últimamente a dos dólares como llevan de todo ah pues desde ya le encargo quiero ver dos me como yo de esas para otra vez que venga para otra vez cuando venga y le traiga la receta vamos a traer vamos a hacer de todo esas de ajo son mis favoritas ay mi niño me está dando pizza gracias hijo gracias oye me anda repartiendo pizza a él yo se la voy a tener porque ella está cocinando ahorita dos pizzas me dio eso Martita vayase fijando porque usted va a dar el negocio ya cuando esta mujer ya nos tenga así que por acá estamos compartiendo con unas personas muy especial que año con año visitan a mi mamá son compadres de mi mamá por allá están los compadres y ellos pues poco a poco se creó unos lazos de amistad y pues igual ya nos vemos como familia y desde hace años así que acá seguimos compartiendo y miren mi mamá aquí viene para complacer a los compadres ahí verdad mamá así es complaciéndolos compadres algún día mamá voy a venir y nos va a platicar un poco acerca de esta historia cómo fue que hoy les digo yo a los amigos suscriptores que tenemos esa gran amistad con niña Yola y don Frank ya que es una linda amistad que yo siento que eso sí le llamo yo ser amigo y ya este son ya uno ya no los ve como amigos sino que como familia desde que los hicimos los conocimos y los venimos ellas siempre vi y cuando nos ven a mi hijita le digo al muchacho ah la niña la niña Yola tía yo la conocí a la niña Nora de la niña Yola yo soy hija de la hermana de él en paz descanse mi linda madre que ya está descansando hola dice que vino la última vez a verme de verdad que vino y me dijo me abrazó y me dijo a despedirme me vengo en mi hijita y mire usted de verdad me acuerdo yo me acuerdo así me venía diciendo José que también se acordaba de mi mamá yo estaba de Miguelito estaba embarazada no de de David fue de David estaba embarazada y él estudia también sí, ese sí pero él casi ni habla este niño es bien es que se le cayó a mi mamá cuando estaba chiquito se le cayó varias veces se le cayó varias veces miren la gracia de la pero como es la y miren mami como le vino a echar aquí no me lo arreglé miren 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 ya me le cañeron llame hijo de la mañana hombre no, pero no no ahí mami eso la Diana endosada la voltea qué práctica va Diana La Marta ya anda haciendo una, quiero ver mi niña Eso, yo la felicito mucho Mierda, deja todos los aquí, hágalos aquí, juntelas por mitad ¿Esto es lo que usted hizo? Sí Guau, para mi niña Guau